Que tiene A veces cuando la luz atraviesa temprano Por la ventana entra el sol y tú llegas buscándome Estás intentando convencerme No sé si esto me conviene Vale madre lo que diga Que tiene si no sé bailar Que tiene si no tengo flow Que tiene, que tiene Que tiene si no sé final Que tiene si no sé bailar Que tiene si hoy amanece Que tiene, que tiene De la noche a la noche tengo varias lagunas La clave me acompaña cuando estoy en duda No sé, pero me encanta ese tributo a la luna Buscándome Estás intentando convencerme No sé si esto me conviene Vale madre lo que diga Que tiene si no sé bailar Que tiene si no sé bailar Que tiene si no tengo flow Que tiene, que tiene Que tiene si no sé frenar Que tiene si no sé bailar Que tiene si hoy amanece Que tiene, que tiene, que tiene Ah, 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 que tiene, que tiene A veces cuando la luz atraviesa Temprano por la ventana entra el sol Y tú llegas buscándome Estás intentando convencerme No sé si esto me conviene Vale madre lo que diga Que tiene si no se bailar Que tiene si no tengo flow Que tiene, que tiene Que tiene si no se frenar Que tiene si no se bailar Que tiene si hoy amanece Que tiene, que tiene, que tiene Gracias por ver el video.